¿Estás grabando? ¿Qué? ¿Cómo lo grabas? ¿Cómo lo grabas? No, ya te dejo, te dejo, te dejo, adiós, ya, lo que llevamos. La panza de Julián, bravo, la panza de Julián. La panza de Julián, la panza de Julián, la panza de Julián, la panza de Julián, la panza de Julián. ¡Suscríbete al canal!